...para tener que rendir cuentas de a dónde van, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, el Grupo Parlamentario Socialista siempre dijo, este es un acuerdo insuficiente, nosotros vamos a ir mucho más. Vamos a ir cuatro, cinco, seis pasos más allá, es decir, cuando tengamos toda la información, cada dos meses vamos a poner en la página web cuáles son los viajes y también el coste, el importe de esos viajes de los diputados y diputadas. ¿Y el motivo? Quiero decir, sabremos... Sí, sí, por supuesto. Y yo le puedo asegurar que lo que siempre he hecho ha sido trabajar, ser honesto y ejemplar en mi...